Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les va el día de hoy? A mí me va muy bien. Este día quise traerles un video algo diferente. Quiero maquillarme como Lisa. Me gustó mucho una foto que ella tiene en su Instagram, bueno, tiene varias fotos, pero... Me gustó mucho ese estilo, o sea, voy a poner aquí para creer cuál es. Y me quiero maquillar como ella y hacerme sus risitos y todo. No pude encontrar algo idéntico, pero ahorita se los voy a mostrar ya puesto. Y sobre el peinado, bueno, nos vamos a hacer como risitos, más o menos como ella los tiene. Ahorita estoy dejando que se seque mi cabello para poderlo peinar con una plancha. Ya para maquillarnos, tengo aquí en esta bolsita. Una verdadera regalo de garota. Es que dividí mi maquillaje más o menos para saber qué voy a usar. Entonces aquí voy a tirar todo para que no esté impustible en la bolsa. Lo que voy a hacer primero, yo creo que es ponerme el maquillaje, la base en todo el rostro. Acuérdate de lavarte tu carita y todo antes de ponerte todo el maquillaje. La mayoría de veces yo empiezo con el corrector para los ojos, para quitarme mis ojeras. La verdad es que yo tengo muchas porque me desvelo muy seguido y bueno, yo creo que desde que estoy muy pequeñita tengo ojeras. Ok, vamos a empezar a ponernos algún corrector. No importa cuál, el chiste es de que te tape las ojeras. Ah, y por cierto, ya pasó Navidad, pero yo todavía tengo mi argolito. La verdad no sé qué día en específico se quite. Ya si tú sabes qué día se quita o es el adecuado para quitar el argolito, pues ahí me dices en los comentarios para ver si ya tengo que quitarlo. Porque también ya pasó el día de reyes y como saben, aquí en México se les deja el 6, el día de reyes, porque vienen y dan regatos a todos los niños, como a mí. Por cierto, antes de empezar con el maquillaje, déjenme pongo este de demita para que no me estorbe el cabello. Continuamos con el maquillaje. Ahora sí, vamos a abrir otro de nuestro corrector. Huele como... alcohol. Entonces, vamos ya a empezar. Ok, empezamos a aplicarnos el correctorcito. Así más o menos. No me pongo mucho. A veces como que sí se me pasa un poquito la mente. Y no nada más me pongo en las ojeras, también pongo un poquito aquí abajo en la nariz. En las orillitas. Porque luego tengo como rojito. Yo creo que la mayoría tiene así como que se me ve rojito, cafecito, no sé qué. Por ahí tantitito, por ahí, por ahí. En algún, no, que otro... granito o manchita de alguna... de algún granito que ya esté. Y ahora sí con mi dedito, empiezo a... empiezo a... a... colocarlo bien. Ahí está. Esto es mágico. Mágico, mágico. Ahí está. Nada, no te pongas demasiado porque si no vas a parecer... vas a parecer pasta. Un apache. Igual dicho, un apache. Ok. De hecho, también pongo un poquito aquí. Porque ahí luego también se me ve un poco rojito. No sé si en la cámara se alcance a distinguir. Pero ahí también un poquito. Ahí está. Ay, me puso otra vez en el ojo. Es que... sentí que no tan poco. De hecho, chicos, pensaba que este video estaría padre subirlo, pero en mi canal abandonado. Bueno, es que había subido... Bueno, había creado más bien un canal nuevo de maquillaje. Pero no he subido desde noviembre un video. Entonces como que dije, voy a hacer uno para ese canal. Pero a la vez quise como que compartirles mejor en este canal un video así y poderlos invitar a que pasen a visitar mi otro canal abandonado. Mishi. Así nada más se llama Mishi. Y ya ahí, si a ustedes les gusta ese tipo de videos, así como que maquillándome, haciendo otras cositas diferentes que no sean covers, pues ya me lo dejan saber en los comentarios para ver si lo seguimos haciendo, pero ya serían en otro canal. Pues listo, ya que tienes el corrector, ya te pones tu base de maquillaje. La verdad, yo no tengo así como que una base de maquillaje fregona. Yo uso así como que combino ahí entre maquillajes. Ahí que veo luego en el mercado, en un centro comercial, y pues aquí tengo unos y estos vamos a combinarlos. Este como que cubre más, cubre un poquito más y está un poco más espeso. Entonces agarro un poquito y lo pongo en mi meninita. Y después del otro, también agarro un poquito y también lo pongo en mi meninita. Ahí está. Y así, con una esponjita, ya lo revuelvo, un ratito ahí, así, a toquecitos. Y ya lo empiezo a poner en mi rostro. Por lo regular, yo le pongo más maquillaje aquí y acá, porque es donde me salen más granitos. Entonces, ahí como que le echo más la plasta de maquillaje. mira ahora, mira ahora, mira, mira ahora, mira ahora, puedes mirar. Creo que ya los vecinos tienen su musicón. Nunca falta, nunca falta el vecino que ponga su musicón. Pero bueno, la neta, yo ni me quejo porque cuando grabo mis covers, sabrá, sabrá Jesús Cristo si me escucharán o no. En parte digo, chiqui, me van a escuchar, pero pues ni modo, ni modo, esa es mi charla. y también por eso no me quejo porque igual yo también hago mi ruidazo. pues ya sí, estamos al mal. Listo, ya que terminaste de colocarte tu base de maquillaje, ah, también ponte un poquito hacia abajo para que, de pura chiripa, te pusiste un maquillaje más clarito, más oscuro que tu cara, pues no se vea ahí la más calota, ahí está. De hecho me sobró un poco. Hombrecito, no me gusta que se mire, que me sobre porque siento que sea súper difícil, pero bueno. Ya ni modo, ahí está, ok. Ahora sí, ahora sí vamos a hacer el maquillaje, no, vamos a hacer ahora sí los ojos, las cejas y todo eso parecido a Lisa, nada más déjenme ver la imagen de nuevo. Para que no se... Ok, está súper, súper sencillo, no le veo así como que uy, tanto drama. Vamos a colocar primero entonces la sombra que es como cafecita, pero con un poco brillosito, ¿no? Es como un café metálico, algo así, pero leve, ¿no? De hecho aquí tengo unas, unas sombritas que me dio mi mamá. Bueno, más bien me las vio. Ok. Y tiene así como varios colores muy bonitos y son como metálicos, pero la verdad es que están muy bonitos, pintan muy, muy padre, sí se notan, pero a la vez como que son tenues, más o menos, algo así, están bien chidos. Entonces vamos a usar una brochita y vamos a usar, a ver, entonces el color más o menos parecido, yo creo que es este, entre este y este. Entonces ahí voy a ir calando para ver cuál queda mejor. Yo creo que voy a probar este, este de aquí, los agarramos tantito porque luego, luego les digo que pinta, entonces no es tanto, tanto el maquillaje que tiene puesto, pero, o sea, se nota, pero leve. y por lo que veo, se sale un poquito del párpado, de su párpado, entonces lo voy a subir un poco. No sé si se nota, creo que sí, no, sí, les digo que es muy leve, déjame ver si tiene acá abajo, sí, de hecho, he visto varios tutoriales de maquillaje que, por lo regular, terminan de maquillarse la parte de arriba y después la parte de abajo, pero, yo cuando uso la sombra, me la aplico regolegosa, no lo hago terminando la parte de arriba. Y listo. Lo mismo voy a hacer con el otro ojo, ya sí veo que me hace falta, creo que sí, aquí un poco de cafecito tiene, aquí más oscuro, entonces ahorita lo vamos a poner. Lo hacemos como en piquito, ahí está, y lo difuminas un poquito, y creo que sí, bueno, yo sí lo noto, no sé si lo se lo notan, pero creo que también, ahí está, ya se ve como que más marcado, ¿no? Hasta luce más, ¿no? Y acá abajo, ahí está, very good, very, very good. Y lo mismo con el otro ojo. perfecto, ya tenemos nuestras sombras listas, ahora vamos a proseguir con el delineador. en el delineador, yo, últimamente, he usado delineador color café, como este, como este, pero en la imagen, Lisa muestra un delineador color negro, entonces vamos a color negro, me hubiese gustado usar como un lápiz o algún delineador en cremita, o algo así, pero pues no tengo, entonces voy a usar uno en líquido, este, y ahí lo ponemos leve, ¿no? leve para que no se vea tan marcado, porque por lo regular creo que estos sí se ven mucho, ¿no? se sabe mucho la marca. Entonces hagamos el delineado, hay chicas que no se saben hacer el delineado, entonces les voy a dar más o menos forma de hacerlo, te haces una rayita, aquí, así, te haces la rayita, y ya después vas a agarrar por acá hacia un tramito, bueno, no, no agarres un tramito, más bien, marcas por aquí más o menos y lo vas uniendo ahí está, lo más derechito que puedas, ok, así, no sé si se note, creo que sí, espero, ahí está, y ya después si quieres alinearte más de acá para acá, pues lo mismo, nada más así vas marcando la linecita, como por aquí empiezas, y ya, te enfoco un poquito, así, y lo unes con la de acá, con la que había esmargado antes, y así queda, bueno, ahí está, y ya lo demás es rellenar fácil, solo alabas tu pintor y chao, y ya rellenas, ahí está, listo, ya si sientes que no te salió bien derechito, no te preocupes, vas agarrando práctica y te va a salir tan luchito, de hecho a mí a veces me queda medio feo, y digo, diámenes, pero no, no, no lo notan, y lo que se pone con el siguiente ojo, ya no sé, ahí como que se me, voy un poco para arriba, listo, me gusta más cómo me quedó este ojo, le voy a poner un poco más de sombra aquí abajo café, porque por lo visto creo que sí tiene un poco más, entonces, vamos a ponerle café sips, listo, ahora vamos por las cejas, las cejas, como verán, yo no tengo tanta ceja, o sea, tengo lo normal, tengo como que ahí leve, pero también es una ventaja porque te puedes hacer muchas cejas con el maquillaje chido, o pocas cejas, y de diferentes colores, es lo chido de que tú tengas poca ceja, porque entonces, agarremos, vamos a agarrar uno de estos, tiene cepillito y tiene brocha, a Lisa se le ve un poco más de ceja en esa foto, bueno, como más aquí peinadita así, pero yo voy a ponerle un poquito de color y ya la peinamos más o menos para que se vea, ahí se le ve la ceja de su color natural, no se ve café, no sé qué hacer, bueno, le voy a poner un poquito y ya la peino para que se difumine un poco el color, así, nada más con eso yo creo que está bien y lo peino hacia arriba, de todos modos, ya que me voy a tomar la foto, ya si veo que me faltó un poco de pintura o peinarme un poco hacia arriba, pues ya lo hacemos abajo, ahora lo que voy a hacer es aplicar la máscara de pestañas, también en las pestañas de abajo, ahora vamos a ponernos un poco de rubor, yo creo que con el rubor es suficiente, ya se nos hacemos aquí como un condornito con el cafecito y eso, no creo necesario, tengo este, este colorcito, entonces vamos a aplicarnos un poquito de ese y nos ponemos y nos ponemos en los cachetitos, que chigue, que chigue, ok, los labios, ay ya se le ven los labios como un poco naranjitas entre rosa y naranja pero no tengo, podré combinar los colores pero no, mejor voy a usar este color rosita, está muy bonito, este lo compré muy muso, está muy bueno, la verdad es que me gustó como te deja el color en tus labios, entonces pues vamos aplicándolo y de hecho al irse a se le ven los labios un poco más gruesos, puede salirte un poco de tu labio para que se vea más bien como la forma de tu labio más grueso. otro truco que puedes hacer para que tus labios se vean un poco más gruesos para que engañes engañes al músculo entero es con el mismo de cejas con la misma brochita de las cejas o de tus sombras de los ojos aplicarte tantito aquí abajo tu café y eso va como que aparentar que tienes ahí más grueso tu labio. No sé si se note, creo que me guste demasiado. Para las fotos está súper de lujo ya, ya para salir a algún lado o así pues ya más leve te pones más de lujo porque si no van a decir como que cuando rías te va a ver ahí la raya igual hasta aquí arriba tanto pues bueno pero así bien poquito porque se me va a parecer que tienes un bigotazo y listo ya terminamos con el maquillaje ahora vamos a continuar con el cabello aunque ya tengo el cabello seco ahora sí vamos a empezar a hacerle los rizos que tiene Lisa en su foto y ya lo que hago es empezar por atrás me agarro así un cacho con la donita agarro la parte de arriba y la atoro ahí está y empiezo por secciones mi cabello se secó pero no lo he cepillado ahí está ahora sí agarramos y con la plancha tiene como caereles ella no es así como que solo ondulado o sea se hizo caereles entonces lo que voy a hacer es hacerle así y seguir bajando y suelto a ver qué tal de hecho tiene los caereles pero más arriba entonces lo que haría sería volver a marcar esta parte así ahí está más o menos también le subí un video en el otro canal de el maquillaje bueno tratando de copiar más o menos el maquillaje de Hyuna ajá del video no sé si ya vieron el video de Flower Shower sí Flower Shower y por cierto también tengo ese cover también tengo ese cover aquí en el canal de Michi Chuan y listo yo creo que ya más o menos quedaron los rizos parecidos a los de Lisa ya con la gorrita yo creo que va a dar más la formita y me voy a ir a poner la ropa ya para enseñarles como quedaría todo y ya por último tomarnos las fotos y listo chicos es así como quedó el outfit junto con el maquillaje que acabamos de hacer y he peinado esta chamarra es similar a la que tiene Lisa en la foto no es verde la de ella pero da el ancho sobre la playera no tenía una parecida a la de ella pero ahí como que ajusté una playera para que quedara como la de ella y el collar en realidad no es un collar es una cadenita de una bolsa ya nada más la adoré para que pareciera que es collar ahora sí que improvisamos en esta ocasión y la gorrita no es completamente negra me la tuve que poner al revés porque atrás tiene como una figurita de un gato entonces pues básicamente fue como improvisación y ya la chamarra fue la que terminé comprando solamente déjenme en los comentarios de aquí abajito que tal les ha parecido este video si les gustaría que hubiera más videos como estos en este canal y aprovechando que estamos platicando en este video quiero agradecerles muchísimo a todos ustedes por todo el apoyo que me han brindado todo este año que pasó el 2019 fue un año lleno de logros el canal creció bastante y la verdad es que estoy muy feliz y contenta y todo esto es gracias a ustedes espero que este año sea un gran año sigamos creciendo y más personitas se sigan uniendo a los chuan y aprovecho para desearles un gran año y que todas sus metas se cumplan en este año y tienen muchísimas ganas recuerden que los amo duro muchísimo suscríbanse a este canal dejen su likecito y nos vemos en el siguiente video o cover bye bye y